Es la última vez que te invito a un cumpleaños de un conocido mío, es la última vez, lo que hiciste ayer no estuvo bien en el cumpleaños Y yo le di con eso de vuelta, flaco, ya te dije que el nene ese me estaba jodiendo y le tuve que pegar Además tenía hambre, los palitos salados estaban buenos, boludo ¿Cómo? ¿Qué, boludo? ¿Le pegaste a un nene? ¿Le robaste los palitos salados? Y sí, me tenía podrido ya, boludo Yo no me estaba refiriendo a eso ¿Qué? ¿Cómo que no? No ¿Y entonces a qué te estaba refiriendo? Sos un animal, boludo, ¿cómo es el que pegaste a un nene? Bueno, no es la cuestión, es otra la cuestión Lo que pasó durante, cuando estábamos cantando el feliz cumpleaños a Pochi Estábamos todos contentos tratando de animarlo porque el tipo, sabés que pasó por una depresión crónica Y mientras todos cantábamos felices, vos estabas jugando con el celular a un jueguito al lado del resto de la gente Quedaste horrible, quedaste mal ante la familia, boludo Salió nuevo personal Eh... Prestame atención, te estoy amando No, no, a ver, escuchá una cosa Eh... Me tocó el nuevo personaje de Matos en una batalla final Es intensa la batalla Pero no es la cuestión, en un... Cuando vos cantás el que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, vos tenés que estar cantando ahí Mirá, me acaba de saber el nuevo personaje, increíble, boludo No, pero... Vos te tomás todo en joda Vos sabés, el tipo te pasó por una depresión crónica, Pochi Estuvo llorando por las paredes durante días Yo no lloramos todos Pero eso no fue igual, lo peor, lo peor fue cuando terminamos de aplaudirlo todo, que la abuelita de 89 años se paró para dar un discurso emocionada, se puso a llorar la viejita por el nieto que se había recuperado Y vos fuiste, pelaste un cuchillo de la nada, y te cortaste una porción de torta y te pusiste a comer adelante de todos Y faltaba para eso, en medio del discurso de la viejita Pero vos viste lo que era esa vieja hablando, era el mejor somnífero que hay en la tierra, boludo, esa vieja hablando Tenía los sueños, agarré me con un pedazo de torta, tenía hambre ya No, no tenés corazón No tenés corazón, la verdad, la verdad, pobre Pochi, pobre abuelita Pará que me estás, a ver quién es Sí, acá deben ser los de la dea Si no acá joden siempre Hola, sí Uh, me salió un personaje, vamos No, no, no me diga ¿Extra vez? Sí ¿Cómo que Pochi? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que? Mira, no Ahora salgo para allá, ahora salgo para allá, tranquilo ¿Ves lo que lograste? Desapareció Pochi, se fue de la casa ¿Y dónde fue? Yo qué sé, boludo, desapareció, se fue Y vos sos amigo, tenés que saber Fue tu culpa, fue tu culpa porque vos no cantaste feliz cumpleaños